De regreso en este Francisco Muy Diferente de hoy. Ahorita como que me colé con el programa de radio y iba a decir esto es muy diferente radio, pero bueno, esto es todo de la misma empresa, la suerte. Bueno, nosotros queremos agradecer la invitación que nos hicieron para mañana. Mañana a las 4 de la tarde estaremos en el Estadio Quisqueya en el primer clásico de Bip Baseball. El Bip Baseball es una disciplina que casi más de 20 años tiene ya realizándose. Es el juego de béisbol para personas con discapacidad visual. Estaremos, gracias a la Fundación Francina Hungría, siendo parte de este evento. Una situación bien interesante se va a dar mañana porque dos equipos de no videntes estarán compitiendo y algunos invitados estaremos participando de una actividad dentro del juego con los ojos vendados. para que podamos nosotros ser parte de este entorno que se vivirá mañana. Usted puede participar, puede ir y ser parte de este evento. Creo que las boletas van desde 150 hasta 500 pesos. 150 es entrada, 300 pesos, por ahí anda, 300 pesos con entrada y camiseta. Y me parece que con 500, así es, es entrada, camiseta y gorra. Vaya, vaya, porque lo interesante es que usted puede ir con toda la familia y ser parte de un evento bien especial. Podrá ver jugadores de béisbol, podrá ver artistas y compartir un rato, compartir un rato y sobre todo aportar a la Fundación Francina Hungría en el primer clásico de VIP Béisbol. Habrá dos equipos ya que juegan esto y usted podrá disfrutar de este final de la tarde bien entretenido. Vamos a ver la promoción de este VIP Béisbol mañana aquí en el Estadio Quisqueya. No veo, pero sí, puedo sentirme. Yo amo, y yo también. Y yo, y yo. Ven y acompáñanos en el primer clásico de VIP Béisbol. Estadio Quisqueya, 6 de julio, 4 de la tarde. Ahí está, ahí está esta promoción y usted estará haciendo parte mañana. Vamos para allá a pasar un buen rato a partir de las 4 de la tarde. Argeni, ¿se ve esto que está aquí? Esta chulería que está ahí. La verdad que las personas que tienen la gracia para hacer este tipo de cosas, aparte de que se ve bonito y que sea sabroso. Mire, con aplauso te lo pusieron. Mira, tengo aquí a la gente de Chocolatier LV, a mi amiga Erili Marmolejos. Está aquí, Erili, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto estar aquí. Qué bueno, qué bueno tenerte aquí y gracias por el esfuerzo. Sí, gracias por la invitación. Me lo hubieras dicho y arrancamos nosotros para allá. Pero bueno, el asunto es que... Luego nos visiten allá. Exacto, exacto. El asunto es que podemos tener esta conversación y que la gente conozca un poco más de Chocolatier LV. Sí. ¿Qué es Chocolatier LV? Es un proyecto que surgió hace ya un tiempo como un hobby, podríamos decir, un pasatiempo, algo creativo para nosotros entretenernos y que tuvo una aceptación tan grande que pues ya se ha convertido en un proyecto más a largo plazo, más establecido. Entonces, ha sido como, wow, ni nosotros lo esperábamos. Cuando tú hablas de que comenzó, ah, un hobby, ¿qué hacían ustedes de hobby? Vamos a suponer. Bueno, mira, todo empezó con un regalo que... Porque a ti te gusta el chocolate. Yo soy amante del chocolate desde que tengo memoria. Exacto. O sea, de la que cuando eran chiquitas se cogían las tablas de chocolate en su casa o de que... Exacto, y con lo que hacían el chocolate así de agua. O sea, yo he sido amante del chocolate desde siempre. Te salías a buscar el que... ¡Se perdió el chocolate! ¡Eri! Sí, yo. Claro, claro. Entonces, luego mi mamá recibió un regalo de una familiar de unos instrumentos para hacer chocolate, una bolsita de chocolate, y yo me adueñé de eso de inmediato. Y entonces empezamos a inventar, a experimentar algunas cosas con ellas, hacer paletitas para la familia y eso. Y cuando empecé a subir a las redes sociales mías, las personas se interesaron y me dijeron... Y eso, muchacha. Y me dijeron, ¿y por qué tú no me haces tal cosa? Y yo, no, espérate, que yo no sé realmente. Yo lo hago para mi vida. Sí, pero luego cuando la gente empezó a pedir, a pedir, a pedir, pues yo misma dije, bueno, pues déjame investigar. Y empezó ese proceso de experimentación, de investigación. Mi esposo y yo empezamos a ver qué podíamos hacer y hemos creado muchísimas cosas interesantes, muy chulas, muy creativas, muy lindas. No, mira, veo aquí, por ejemplo, este arreglo que ustedes me trajeron y lo interesante de todo esto es lo bien presentado del chocolate y personalizado. Completamente personalizado. Sí. Trabajamos con diseños personalizados. O sea, la persona nos dice a nosotros, yo quiero tal cosa. Y nosotros adaptamos todo a lo que quiera esa persona para complacerlo. Por ejemplo, aquí tenemos el logo del programa. Y todo eso es dibujado completamente a mano en chocolate. No. Sí, completamente. No, espérate, espérate, aguántate ahí porque yo estoy esperando que acabemos la entrevista para yo destaparlo y ver la calcomanía del logo puesta ahí. No, para nada, no, para nada, es completamente a mano dibujado con el mismo chocolate. Señora, yo me he mandado a hacer calcomanía que no salen así. No, te estoy diciendo, te estoy diciendo. Gracias. Claro, oye, pues entonces eso lleva una buena dedicación de tiempo. Sí, lleva su tiempo y esfuerzo porque realmente físicamente es también demandante, pero lo hacemos con tanta pasión, como dice nuestro logo, pasión por el chocolate, que yo creo que por eso se ve plasmado el resultado. Mira, mira, ahora mismo el gallo está mostrando, o sea, es una cámara fotográfica. Sí, 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 se pudiera poner un poquito más. Ah, ok, gallo, quédate con ella ahí, quédate con la imagen, que yo te voy a ayudar en algo, yo te voy a ayudar en algo, porque a mí me encantó. Ese es... O sea, yo la puedo agarrar, o sea, yo puedo... Sí, sí, es una cámara 3D, o sea, por detrás también tiene la forma de una cámara normal. En chocolate. En chocolate completamente. ¿Qué es lo que se llama comerse la cámara? Para los amantes de la fotografía es un regalo... Ah, sí, pero no, 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 pero espérate. ¿Tú estás viendo eso, gallo? Sí. Yo lo voy a dar la vuelta, espérate. Fotos muy dulces. Mira, 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 mira. O sea, tú me estás diciendo, me voy a llevar a estar, gallo. Tú me estás diciendo, Erili, que yo me puedo comer esta cámara. Completamente. Y el chocolate, tenemos que decirle también que el chocolate es de una calidad muy, muy buena. Ahí quería caer contigo, no tan solo la calidad del chocolate. Mira, voy a poner la cámara aquí. Ahí. Baby, súbeme más el aire para que no me derrita la cámara. Ah, eso sí, que como todos los chocolates se derriten. No, ok. Sí, con el calor, pero realmente la calidad de nuestro chocolate es muy, muy buena porque para lograr una terminación adecuada, tanto en la presentación como en todo lo demás, pues necesitamos calidad en el chocolate. Ya, ok. ¿Debo hacerte este pedido dependiendo de la cantidad con cierto tiempo? Sí. Estos pedidos personalizados con, por ejemplo, la cámara y otras cosas que han salido las fotos, pues dos o tres días de anticipación generalmente tomamos los pedidos. Ya para cantidades mayores, pues una semana, dos semanas, todo va a depender de qué sea el pedido. Yo le tengo que hacer una pregunta a ella porque si no, no soy yo. Vamos a ver qué es. Para despedida de soltero, ¿te hacen también pedido? Bueno, podemos adaptarlo. Podemos adaptarlo a lo que sea. ¿Nunca has hecho para despedida de soltero? No, no hemos hecho. ¡Un palo en chocolate! ¡Atención, mujeres! Sí tenemos con motivos religiosos para baby shower, para bodas, para despedidas, podemos adaptarlo también para todo. Realmente nosotros tenemos mucha variedad. ¿Qué tiempo tú tienes ya haciendo eso? Ya tenemos chocolate. Ya tiene un año y medio más o menos que salió. Y gracias a Dios que la aceptación ha sido... Por ejemplo, tú sabes que hay para personas con alguna situación, por ejemplo, como la diabetes. Excelente. ¿Hay chocolates que pueden ingerirlo? Sí, pues precisamente esto es algo que vamos a darle de primicia a nuestros chocolateros, que son todos nuestros clientes, y es que vamos a introducir una nueva línea de sugar free, o sea, libre de azúcar para esas personas diabéticas, para esas personas que tienen, o que simplemente les gusta el sabor ya un poco más amargo, más fuerte del chocolate. Entonces, eso es algo nuevo que traemos ahora. Señora, yo le quiero una mordida a la cámara. Sí, prueba. Pero es que te costó tanto trabajo y tan bien hecha. Hay personas que nos dicen, es que yo tengo dos semanas, yo no me la quiero comer, ¿por qué está tan bonita? Pero realmente, esa es parte de la experiencia chocolatier. Verlo, deleitarse viéndolo y después deleitarse comiéndoselo. No, no, tú sabes que me trajiste unas paletas, unas paletas, yo a ver si puedes enseñar las paletas ahí. Qué barbaridad. Ahí tenemos, tenemos chocolate blanco. Yo le quiero una mordida, pero qué, oye, es que se va a dañar la cámara. Bueno, empieza con una paletita para que la pruebe, y entonces ahí. No, no, oye, que es lo que pasa, o sea, una paleta la come cualquiera. Sí, pero se tiene su logo. Comerse una cámara, no, no, una mordida la cámara. Sí, más mordida chiquita. Cayo, le doy una mordida a la cámara. Ay, no, voy a dar. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Eso es increíble. Pero cuando la prueba va a decir, ay, quiero seguir. Qué helado. Qué barbaridad esto. ¿Por dónde va a dar? Por el rollo, ¿eh? No, yo le voy a morder, lo verde es chocolate. Chocolate también. O sea, pero con otro sabor, menta, ¿no? No, es chocolate blanco, pero con un colorante especial para chocolate. ¡Mmm! ¡Ah! ¡Muy, papá! Está rica, ¿verdad? Pero muy bueno, se come la cámara. Sí. ¡Mmm! Para los que creían que lo habíamos traído de plástico, de mentira. No, este es chocolate. Feliz día, ahora yo tengo que presentar un artista. ¡Ah, bueno! No, mira. Ay, Dios mío, está bonita la cámara. Y tan rica, ¿no? ¿Ah? Y tan rica. Ahora, señores, de verdad, ¿eh? A mí me gusta el chocolate y eso está bueno. De verdad, esa cámara no llega a mi casa. Esa cámara pierde su estilo. ¿Tú quieres también? Bueno, tú vas a comer. Vamos entonces a repetir redes sociales y eso para que la gente... Sí, estamos en Instagram como Chocolatier LV, en Facebook también, en Twitter, todas las redes como Chocolatier LV y ahí pueden conseguir nuestros números de contacto para cualquier pedido, cotizaciones, etc. Mira, me vas a hacer... Voy a ordenar, para regalárselo a una amistad, un micrófono. Ah, perfecto. Un micrófono en chocolate. Está bien. De verdad, ¿eh? Aquí entre tú y yo, Dominica, te fuñiste. Te fuñiste. Señores, visiten o llamen o entren a sus redes sociales Chocolatier LV. Eso está rico, sabroso, ¿eh? Gracias, Jerely, mi mamá. Gracias a ustedes por la invitación. Y a tu familia, esa señora que está ahí. Mi madre. ¿Te parió? Claro que sí. Caramba, doña, y sabrosa que la parió. Y mi esposa también anda por ahí. Es también parte del staff chocolatier. ¿Dónde está? Bueno, pues te puedes quedar con nosotros a disfrutar porque ahora vamos... Hay una morena, bella, hermosa, amiga mía. Chocolatosa, así es. Sí. Que si fuera en chocolate, te van a comérsela a ella. ¡Guau, Dios mío, qué sabroso! ¿Tu esposo se pone bravo también? También. Es que ustedes mujeres buenas, mujeres casadas todas, yo no entiendo. Señores, a disfrutar de buena música. Mi amiga Karen está aquí. Disfrútenlo. Gracias.